Hoy en 7Drums te enseñaremos a cómo limpiar tus platos. Como veis, hemos hecho una selección de productos y veremos cuál es el más adecuado. ¿Quieres saber más? Pues quédate con nosotros y ¡adentro con la intro! Bien amigos, hemos hecho una selección de productos. Como podéis ver aquí, tenemos una Coca-Cola, también tenemos un limpiador de plata, tenemos ketchup, tenemos tomate frito, tenemos también un limpiador de metales, luego tenemos un limón, tenemos un limpiador de cristales, tenemos un limpiador de placa y tenemos un limpiador también de cristales de chimenea. ¿Y cuál de estos productos realmente es mejor? Pues ninguno. El mejor es el producto este que está aquí, limpiador de platos. Pues sí, amigos míos, un limpiador de platos. En mi caso, estoy utilizando este limpiador de platos. Y muchos de vosotros pensaréis, claro, es que tienes que utilizar el de meinel. No, estoy utilizando este porque es un limpiador especial que no es tan agresivo con los platos. ¿De verdad que me estáis diciendo que vais a hacer una inversión en platos y la vais a estar limpiando con ketchup o con tomate frito? ¿En serio? ¿De verdad? Venga, hombre, por favor. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a limpiar con un producto de verdad. ¿O acaso tú, que te has comprado un coche, lo limpiarías de esta manera? Para documentarnos sobre este tema y así poderos dar una opinión contundente, hemos estado mirando muchísimos vídeos en YouTube donde la gente realmente cambiaba y restauraba un plato. Que realmente eso, lo que estás haciendo, es una salvajada. Os voy a poner un ejemplo, un ejemplo muy cercano. Fijaros, este plato que está aquí. Si yo lijo este plato, si yo le empiezo a cambiar la forma de este plato, efectivamente, ¿va a ser más brillante? Claro que sí, pero también le estoy cambiando muchísimas cosas. Este plato ya no volverá a sonar ahí igual. Ya no volverá otra vez a tener ese sonido que a mí me atrajo en un principio. Porque este plato no está hecho para que sea brillante. Por lo tanto, estamos cambiando el pitch, estamos cambiando muchísimas cosas. Las texturas de este plato que nos da ahora mismo, siendo brillante y cambiando todo lo que es la parte de fuera de nuestro plato, no va a ser igual. Es decir, estamos variando el plato. Así que por favor, dejar de hacer caso a gente que dice que limpiar un plato es echarle productos químicos muy fuertes o lijar un plato. Realmente eso no es cierto. Así que limpiar un plato es simplemente mantener el plato limpio. Pero es que, de verdad, ¿cuánto podéis manchar un plato? ¿Qué es lo que hacéis con ello? Mucha gente se cree que limpiar un plato es dejar un plato brillante. Pero vamos a ver, hay que saber primero qué modelo de plato tenemos nosotros. Por ejemplo, ¿este modelo de plato se puede limpiar? No, porque ya viene así. Es un plato que está hecho así, para que suene de esa manera. Este plato que tenemos aquí un poquito más atrás no se puede tampoco limpiar, no se puede dejar brillante, ¿vale? Porque está hecho con chorro de arena. O sea, el sonido que tiene es un sonido creado para ello. Luego, tenemos aquí muchísimos más ejemplos, como por ejemplo, este plato. ¿Para qué me compro un plato como este si lo voy a limpiar? ¡Qué tontería! Este plato no se puede limpiar. Este plato de aquí, no sé si os dais cuenta, que tiene una capa de polvo. Pues esta capa de polvo, si nosotros la quitamos, el plato sigue siendo mate. No tengo por qué coger este plato y limpiarlo brillante para que se parezca a este. ¿Por qué? Porque no son los mismos platos. Lo primero que nosotros tenemos que saber a la hora de nosotros tener un plato brillante es cómo nosotros tenemos que agarrarlo, tenemos que cogerlo. Bien, desde el primer momento nosotros tenemos que saber que, claro, al poner nosotros las manos sobre el plato, pues se van a marcar nuestras huellas. ¿Cómo debemos hacerlo? Tenemos varias opciones. Una de ellas es cogiendo un pañito. Nosotros cogen un pañito y cada vez que vayamos a coger un plato, lo agarramos así, de esta manera. Por ejemplo, pásame un pañito, Diego. Vamos a ver, el pañito que viene volando, por aquí. Fijaros, mirad qué fácil. Hacemos así y ya lo tenemos. Aquí ya está preparado. Otra de las maneras también, si se te ha olvidado el pañito o lo que sea, es lo siguiente. Cogemos nuestro dedo, lo pillamos aquí y lo pillamos así. No hay ningún problema. Ya lo tenemos. Y la siguiente opción, que puede ser un poquito, pues más o menos, como la misma que nuestro paño, es teniendo unos guantes. Otra de las cosas que también son bastante aberrantes una vez que nosotros adquirimos unos platos, es no tener una funda, como por ejemplo esta de aquí. Porque hemos visto muchísimas, muchísimas, muchísimas veces a gente que lleva los platos en bolsas de plástico. No, compraros una bolsa con un separador de platos, así no solamente los vas a llevar protegidos, sino también no se te van a estar marcando cuando se rocen unos contra otros. Un mantenimiento normal de un plato, si lo tenemos por ejemplo en nuestro local, que siempre se llena un poquito de polvo o lo que sea, es simplemente coger un paño húmedo, no mojado, húmedo, ¿vale? Tirando a seco y simplemente lo único que debemos hacer es lo siguiente. Fijaros. ¿Eh? ¿Qué tienes otro pañito? Pues entonces le pasas por arriba, ¿eh? Para que ya se termine de secar toda esa capa y ya está, listo. Ya tenemos el plato. No os olvidéis que muchos platos llevan lacado. Por lo tanto, si nosotros utilizamos productos que son muy fuertes, lo que va a pasar es que va a acabar, va a destruir el lacado que lleva ese plato y luego ahí empieza el óxido del plato. Vamos a hacer una prueba para ver cómo limpia este spray y para ello hemos cogido este tipo de plato. Daros cuenta que este tipo de plato no es como el que teníamos anteriormente, no es brillante, es mate. Lo hemos dividido en dos, donde a esta parte no le vamos a echar el producto y a esta parte le vamos a echar el producto. Música 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 Aquí en 7Drums somos muy sinceros con todo lo que nosotros os damos. Bueno, ¿que luego tú quieres limpiar tus platos con ketchup? Pues bueno, perfecto. Yo personalmente no lo haría. Para ello, pues tengo productos que se adaptan a cada uno de los platos, como ya hemos dicho. Hay personas que eso les puede gustar y hay personas que no les puede gustar. Pero desde aquí, desde 7Drums te decimos, utiliza productos adecuados a tus platos, ¿vale? Que luego quieres utilizar, como he dicho, ketchup allá tú. Luego, si se te jode el plato, no vengas llorando. O vamos a hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿eres de los que cuida su equipo con productos adecuados o eres de los que hace una fuerte inversión y luego los limpia con ketchup? Y la segunda pregunta es, ¿sabías que no todos los platos son iguales y que, por lo tanto, no todos los productos se adaptan igual para el mismo plato? 7Drums Academy ya está funcionando. ¿Y qué es 7Drums Academy? Mira, te lo voy a decir en dos frases. Tú nos apoyas a nosotros y nosotros lo que te damos son clases en directo todos los jueves de muchísimas cosas diferentes con la batería, ¿eh? Para que así, cuando tú te sientes a vernos, puedas practicar ejercicios exclusivos y, sobre todo, tengas tu profesor virtual ahí para ti. Así que no esperes más y vente a 7Drums Academy. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales y, como no, no te olvides de entrar en 7Drums.com donde ahí te podrás bajar todas las partituras de los más de 400 vídeos que tenemos para ti. Pues sí, para ti, ¿eh? Porque son ustedes los 7Drumers. Así que yo soy Sebensuí Rodríguez y, como siempre digo, amigos míos, con esta mano no, porque la tengo que limpiar, sed felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!